Miren A 3 centavos Bien baratas Por eso llevo todas estas Miren Y a 3 Estaban 3 centavos Miren 3 centavos Cada una Miren Vamos a pagar 1 dólar y 17 centavos Miren Miren A 3 centavos Cada una Miren A 3 centavos Cada una Miren Miren Y ese es el total 1 dólar y 17 centavos Con el carrito lleno Miren 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 Aquí se las muestro todas Vean Estas Ahí van Apenas saliendo Brotando Vean Pero como son camotitos Todas van a salir Y aquí les vuelvo a mostrar otra vez el recibo Vean A 3 centavos Cada una Miren Casi ni lo puedo creer Agarré Todas las que habían Miren Todas Y ahí están Miren 1 dólar y 17 centavos Es lo que se pagó en total Con todo y el taxi Todo Son aproximadamente 36 Macetitas Miren Aquí estoy ya en mi casa Y las voy a desempacar Para que las vean otra vez Miren Aquí ya les muestro Ya las desembolsamos Todas Cada tira de estas Tiene 10 O sea son 30 Más estas 6 Son 36 En total Estas Están preciosas Cuando ya una vez que se desenvuelven Estas son Cada año es cuando dan flores Y Pues ahorita Como les mostré Miren Aquí ya van brotando Estas Ustedes pensarán Como que están muertas Pero como son camotitos Estas van a retoñar En esta temporada Vean Ahí vienen Ya varias Ya vienen brotando Miren Apenas se ve Vean Todas van a salir Y Y más adelante Se las voy a mostrar en otro video Ya una vez que florien Para que miren Que hermosas se ponen También Estas en temporada De De que están floreciendo Hay que ponerles Un poco más de agua Y hay que ponerlas En el sol directo Que esté En lo más Más calientito Bueno Como aquí Pues depende Ustedes van a ver Para que no se les marchiten Las flores Bueno amigos Si les gustó el video Ponganle que les gustó el video Inscríbanse en mi canal Y recuerden Mi Facebook Es Ciencia de Felipe Muchas gracias